Que don Humberto Zurita y doña Stephanie Salas terminaron. Bueno, vamos a ver primero qué voy a contar. ¿De qué manera lo voy a contar? Creo que hay muchas maneras de contar las cosas. Porque el dinero no te hace feliz. El éxito de la vida es ser feliz. Mi historia tiene infinidad de detalles que se pueden contar de una manera. De tener que entender que los que estamos en la vida tenemos que estar preparados para los cambios. Entenderlo. No te queda de otra. A cinco meses de finalizar este 2023, se destaca como un año marcado por las separaciones sentimentales, tanto a nivel nacional como internacional, en el mundo artístico. Personalidades como Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Legarreta y Lucero, entre otras mexicanas, han anunciado públicamente el fin de sus relaciones tras años juntos. Del mismo modo, figuras como Sofía Vergara y Joe Manganiello, así como Ricky Martín y Juan Josef, han hecho lo propio mediante comunicados en redes sociales. Además, durante las últimas semanas, han surgido rumores sobre el posible divorcio de Ariana Grande y Dalton Gómez, al mismo tiempo que Rosalía y Raúl Alejandro tuvieron que confirmar la cancelación de su compromiso debido a especulaciones de infidelidad. En este contexto, una nueva pareja mexicana se vio envuelta en un escándalo por su supuesta separación. Y esta vez se trata de Humberto Zurita y Stephanie Salas, dos actores mexicanos, causaron asombro entre sus seguidores al confirmar su relación sentimental en diciembre de 2022. Sin embargo, en las últimas horas, han surgido rumores de separación que han generado atención. Gustavo Adolfo Infante, en una emisión de su programa de YouTube, afirmó la ruptura de la pareja enamorada. Tengo una noticia exclusiva que compartir, pero lamento hacerlo porque es algo que me apena. La pareja formada por Stephanie Salas y Humberto Zurita ha terminado su relación. Espero que la separación haya sido en buenos términos y que tanto Stephanie como Humberto se encuentren bien, dijo Gustavo Adolfo. ¿Humberto Zurita terminó con Stephanie Salas? ¿Creen que los actores aclaran toda esta situación? Según dice, el presentador de televisión que Zurita no aguantó más debido a las supuestas exigencias financieras de Salas, quien aseguran ya lo tenía cerca de la bancarrota, y esto habría sido un factor en su decisión. A pesar de los rumores de una posible boda doble tras el compromiso de la hija de Salas, todo indica que eso está muy lejos de la realidad en este momento. Durante aproximadamente 10 meses, Zurita habría actuado como patrocinador de Salas, quien supuestamente le exigía costosos regalos y cargaba los gastos a la cuenta del famoso actor. Hay afirmaciones de que la relación de Salas con Zurita habría estado motivada por intereses financieros, según algunas personas. Tal parece que la ambición y la falta de control fueron los factores que llevaron al final del amor que conmovió a muchos fanáticos en su momento. Recordemos que Humberto no había vuelto a enamorarse desde que su esposa perdió la vida hace años. En las redes sociales, destacan que Zurita fue la última oportunidad de amor para Stephanie Salas, ya que piensan que nadie más se atreverá a caer en sus garras. También le hicieron notar a Humberto que había ignorado las señales de la vida, como Salas se había acercado a él de manera astuta hasta que finalmente él se enamoró de ella. Sin embargo, parece que esta información llegó a los oídos de los actores, y de manera contundente, decidieron responder a los rumores sobre su ruptura en sus cuentas de Instagram respectivas. Ambos compartieron algunas fotos de su más reciente viaje a Argentina, mostrando que están mejor que nunca. Con esto, pusieron fin a las especulaciones sobre el final de su relación, confirmando que siguen juntos y que han superado las dificultades que tuvieron apenas unos meses después de haberse dado una oportunidad en el amor. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!